Hola, hoy les queremos mostrar cómo le hicimos a nuestros perritos unas galletas con ingredientes que pueden comer y son beneficiosos para ellos. Vamos a necesitar dos tazas de harina de avena que se hace moliendo la avena, ya sea en una licuadora o en un procesador, tres cucharadas cafeteras de canela, tres cucharadas de aceite de coco, un plátano y un huevo. Primero vamos a hacer puré nuestro plátano. Mezclamos los ingredientes secos agregando la canela a nuestra harina. En otro recipiente vamos a agregar el puré de plátano, el aceite, el aceite de coco lo derretimos a baño María hasta que quede líquido porque si no, no se va a poder mezclar bien. Y ahora el huevo. Después vamos a ir incorporando poco a poco la harina con la canela. Y luego ya empezamos a amasar con la mano. Si todavía no tiene bien la consistencia de masa, le pueden agregar un poquito de agua. Y si se pasarán de agua, le pueden agregar más harina hasta que tenga una consistencia que sea manejable. Ahora, en una superficie ponemos un poco de nuestra harina para extender ahí nuestra masa y que no se nos vaya a pegar. Como así, ponemos nuestra masita y con un rodillo la empezamos a extender. Lo pueden hacer del grosor que ustedes quieran, en este caso nos quedaron delgaditas. Ahora, con un cortador vamos a cortar nuestras galletas. Y listo. Ahora vamos a prepararlas para meterlas al horno. En un recipiente le vamos a poner aceite. Ahora sí, colocamos nuestras galletas. Y mientras tanto, ponemos a precalentar el horno durante 10 o 15 minutos a 200 grados centígrados. Y después, horneamos las galletas a la misma temperatura de 15 a 20 minutos. Bueno, esto es dependiendo del grosor de las galletas. Ya ustedes lo van checando porque también depende del horno, ¿verdad? Ya quedaron listas nuestras galletas. En total nos salieron 26. Ahora solo esperen a que se enfríe para dárselas a sus perritos. Y estén muy consentidos con un postre saludable. Así ya tienen para cada día su premio. Y queremos mandar saludos a Marcela Castellanos, a Soy Kawai, Elena Elena, Guadalupe López Morales, Aris Peje, y Citlaly Villalba García. Les mandamos saludos a ustedes y a todos los que nos ven. Y bueno, esperamos les haya gustado, lo realicen y nos platiquen qué tal les fue con sus perritos. Ya ven que aquí hicimos la prueba con varios y sí les gustó. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.